Hola, bienvenidos al presente videotutorial. En esta oportunidad te explicaré los aspectos básicos y fundamentales del PowToon y luego su vinculación para la publicación en YouTube. El PowToon es una herramienta bastante versátil, potente y rápida que nos va a permitir producir materiales audiovisuales, es decir, un video. Lo primero que debemos realizar es ingresar a la página web de PowToon, que es powtoon.com y desde esa página inicial vamos a loggearnos en la opción Logging y dado que estamos utilizando nuestra cuenta de la universidad, podemos vincular con nuestra cuenta de la universidad a través de Continue with Google. En esta parte bastaría con seleccionar nuestro usuario y contraseña en la primera vez nuestro usuario y vamos a poder acceder a una pantalla parecida a esta. En la primera parte vamos a encontrar las diversas plantillas que nos ofrece PowToon para sobre ella poder trabajar. También podemos empezar desde una plantilla en blanco, totalmente en blanco y en versión beta todavía la importación de PowerPoint. Más abajo es posible que no tengas algún contenido dado que aquí te va a aparecer los diversos proyectos que hayas tenido anteriormente en PowToon. Bien, entonces nos dirigimos a More Templates para poder elegir alguna plantilla adicional. Uno puede elegir entre plantillas de categorías trabajo, educación o de tipo personal. Un aspecto importante a tener en cuenta en toda esta explicación es que dado que estamos trabajando con una cuenta gratuita en PowToon, pues no seleccionemos ninguna plantilla ni algún elemento que contenga la palabra pro más ni tampoco pro. Esto porque más adelante nos va a originar alguna serie de inconvenientes al momento de poder publicar. Fíjense que tenemos que buscar aquellas en las cuales como esta de aquí que dice Confidence Finance Puedes previsualizar antes de poder utilizar Y si te parece interesante esta plantilla, usas esa plantilla. Recuerda que la plantilla es simplemente eso, una plantilla. Los elementos gráficos, los componentes, etc. pueden ser modificados y personalizados por aquel que va a trabajar. En esta parte el PowToon te brinda dos opciones. Uno que se llama la opción de crear Que vas a poder Pues visualizar una serie de elementos Puedes insertar algún otro fondo, algún texto, algunos personajes Algunas figuras, algunas formas, algunas imágenes, algunos videos, algunos sonidos y efectos especiales Nuestra plantilla tiene tres slides Puedo agregar una cuarta en blanque slides Y esta lo podría, por ejemplo, colocar en alguna otra posición Y para esta, que está en blanco todavía este slide, puedo agregar algún fondo Y eso se trabaja en esta parte En elegir una escena Tenemos varios tipos de escena Escenas de tipo intro, escenas de tipo Específicos, de imágenes, de situaciones De conceptos, de llamadas a la acción Y de cierre O de agradecimiento Por ejemplo, si elijo alguna de tipo Específico Podríamos agregar Alguna plantilla Que refleje, por ejemplo Como esta de aquí Podría reflejar algún resultado estadístico Podría mostrarlo Entonces, por ejemplo, voy a generar En este caso voy a cambiar el título Y este texto como tal Pues al seleccionar Me aparece su editor de texto En la cual puedo agregar Aumentar el tamaño Cambiar algunos Estilos Propios del texto Como cambiar color Cambiar Diversos elementos O agregar incluso algún efecto Para ese En este caso voy a elegir Este efecto de Escritura Va a aparecer en el video Una manito donde se escriba Si a esta primera presentación Yo quisiera insertar Por ejemplo, el logo Algún logo Pues puedo agregarlo A través de imágenes Tengo varias opciones Puedo yo subir alguna imagen Que tengo en la computadora Puedo utilizar imágenes premium Pero como les comentaba No vamos a seleccionar alguna Que diga premium Pero acá también tengo imágenes Libres Free Y podríamos insertar Algunas de estas De internet Podría descargarme Alguna imagen Y podría subirlo aquí Upload imagen Tengo la opción De poder capturar Es decir Hacer una toma Test de la cámara web De la computadora O de la laptop Donde trabajo Subir el archivo En este caso Pues debería tener Alguna imagen En la computadora En este caso Selecciono el de la universidad Como ejemplo Puedo redimensionar el tamaño Puedo moverlo Y puedo colocar Donde deseo Y bueno Luego Tenemos Por ejemplo Podríamos agregar Sonidos En este punto De sonidos También La herramienta Me ofrece La posibilidad De agregar Alguna Pista musical Que tenga En mi computadora O podría Hablar En Ad Voice Sober También Me ofrece Poutune Una serie De sonidos Premium Y también De sonidos Libres ¿No? Free sounds ¿No? Para poder seleccionar E insertar Dentro del slide ¿No? Si hay alguna Presentación Que no quisiera Alguna slide Que no desearía Pues simplemente Lo selecciono Y me aparece En este caso El remove slides Para poder Quitar ¿No? Esto Sería El cierre También me aparece Aquí el logo Pero Es una plantilla Si no desea Utilizarlo Podría Eliminarlo ¿No? Y Pues Esta es una Explicación Bastante rápido De las posibilidades Que nos ofrece La herramienta Una vez Que uno Ha terminado De producir Su material El material En este caso Audiovisual Pues Se dirige En la parte Superior En este caso Le ponemos Edit ¿No? Edit Se ocultan Esos elementos Que hemos Utilizado Y pues Tenemos la posibilidad De poner Preview And Export Fíjense Que en este video Va a aparecer También El logotipo De Powtoon Y esto Se debe Justamente A una De las Restricciones De una cuenta Gratuita Entonces Para no tener Algún inconveniente Fíjense Podría Yo podría Mover Y pues Obviamente También Cambiar Y editar Esa parte Ya Una vez Que he Previsualizado Y hecho Los ajustes Necesarios Nuevamente Voy a Preview Y Export Solo que Ahora Me dirijo A la opción Exportar Y Estas Vienen a ser Las distintas Formas De exportación Que nos Ofrece La herramienta En este Caso La recomendación Y El temario Que vamos A desarrollar En la asignatura Es Que lo vamos A exportar A YouTube Aquí tenemos El botón De YouTube Entonces Simplemente Uno Elija Esa opción Selecciona Su cuenta En la asignatura Que no es Nada Diferente A tu cuenta De la universidad Dado que Está En Google Permitimos Entonces En este momento Con mi cuenta De la universidad He generado Mi canal En YouTube Elijo El tipo De publicación Del video Si es público Si es privado O no listado Podría elegir público Coloco La opción De next Siguiente Y en esta parte Debo crear Mi canal Oficial ¿No? Hago clic En este punto Genero mi canal Ya está O sea Se ha vinculado A la cuenta He generado Mi canal Y regreso Al Poutum Para continuar Puedo colocar Aquí un título Puedo agregar Alguna descripción Puedo seleccionar Una categoría Continuamos Fíjense Que los candados Rojos No me va a permitir Dado que sigo Teniendo una cuenta Gratuita Me va a mostrar La marca El sello De agua De Poutum Y puede elegir Mis videos En youtube Hasta hd Subo Apload Poutum Y bueno En esta parte En este momento Estaremos Generando Pues el video Pero en Poutum Paralelo Paralelo a este proceso Se inicia La carga En youtube Es decir Está subiendo A mi canal De youtube El video Una vez que termine De subir el video En youtube Recibiré un correo Electrónico Confirmando Con el enlace Correspondiente Luego de un tiempo De espera Pues recibirás Un correo Electrónico Donde te confirme Poutum Que acabas De publicar Recibirás un correo Similar a esto Con las felicitaciones De que tu Poutum Ya está listo Te brindará El acceso Al enlace De youtube Y luego Tu enlace En Poutum El enlace En youtube Pues es el enlace Que puedes compartir Con tus compañeros Con tus amigos Y por tus redes sociales Es el video Que has producido Como tal Fíjense Este es el video Que acabamos De producir Que está en youtube Y la versión De Poutum Es la versión editable Por ejemplo Si tienes algún error Ortográfico Que te has percatado Ya luego de haber publicado Pues debes regresar Nuevamente A Poutum Editar Poutum Para que puedas Modificar Y repetir El proceso De publicación Nuevamente Esto ha sido Esta explicación De este interesante tema Gracias por su atención Universidad continental El poder del conocimiento El poder del conocimiento El poder del conocimiento El poder del conocimiento